¿Qué onda perros? Así que venimos de nuevo con un nuevo video para el canal Y el video se titula ¿Cómo enamorar una jaña? ¿Cómo ser un lagarto? Pero primero quiero enviarles un saludito a Juniet hasta Managua, una fiel fans Y a Wilmara hasta Condega, que son una de las dos fans que siempre me siguen Saluditos, baby Mira, mi hermano, te vengo dando unos simples consejos para enamorar a una jaña, compadre La querés tener, aunque vos tengas la cara más fea que un culo Mira, compadre, todavía unos cuantos tips, unos cuantos consejitos Y vas a ver que vas a tener a tu jaña, motra Ahí la vas a tener tuya, compadre Solo tenés que seguirme, compadre Mira, hermano, como primer consejo que te doy Y te digo que vos tenés que ser un madre violento, un madre lagarto, un madre que tenga labia Porque mira, si vos te la pones de mongolito a estar ahí lado La chatela se te va a montar encima Y vos vas a hacer cualquier mierda, cualquier pedazo para ellos O sea, vos tenés que moverte, ser chiva, ¿me entiendes? Vos tenés que tirarle labia Ese es mi primer consejo Mira, perrón, vos querés hipnotizar a una chatela Mira, pasaron a una chatela y decís Uh, mami, Ricky, Ricky, Ricky Bárbara, uh, mi corazón le hace pum, pum, pum Madre, ya te pegó la jaña, ya Ahora sí, caerle al lagarto Caerle tipo lagarto Vas ahí con tu labia Como primer consejo, ya te lo dije Tienes que ser un madre de turque, de cachimbe Sin miedo a decirle cualquier mierda Porque las chavalas son así Vos le decís cualquier mierda, mira, perro Y vos la conquistás Y ahí sí, mira Vos llegás Para chotear esta la jaña Ahí, vos decís Ah, voy sobre Voy encima Voy de lagarto aquí Oye, gata Aproxima don de la jaña Va ahí Decís Ey, mami, Ricky Ricky, Ricky La madre se va a quedar enclochada La tenés ahí lista La madre va a decir ¿Qué pedo con este madre? Ya le hiciste la macumba Ahí, perro Ya, desde ahí Ya le enclochaste a la madre La madre está Está pensando ahí ¿Qué pedo con este madre? Este madre es violento Ah, este madre me conviene Mira, compadre Regla especial Mira, si tenés moto Le hiciste toda, compadre Porque la jaña de ahora Son culo de moto Tiene que ser una moto No importa que sea pedorre Esa mierda Que aunque sea un tuco, ma Todo es que tire pedo Esa mierda Y va sobre Porque la jaña Son culo de moto Mira, que no importa Que en cada estarazo Que le hagas Cada cerotazo Que le hagas Aunque sea que se te desarme No hay falla Pero vos tenés moto Como te digo Vos tenés que hacer el papelón Ahí del más Improsulto El más violento Mira, otra cosa Otra cosa que le escuara la jaña Que si tenés un arete De chapa Como que sea Que se llame esa verga Vas premiado Ahí, vas sobre Si no tenés una chapa Buscá como robártela Por ahí Más Si son baratas Esa mierda O conseguiste un marcador Y papaparra Papá Te pintas la mierda De perro Y ahora sí Vas con tu flow violento Ahí sobre la jaña Ahí Mira Si la otra cosa Que te va a ver Alivianón Si tenés un tatuaje O tenés barbita Compadre No Tienes punto extra Ahí Mira No importa Que tengas rayado El jocote Que tengas peludo El jocote Esa mierda Ahí va sobre Tienes punto extra Con esa mierda Ahí Y listo Listo Llegó la hora De hablar con la jaña Pero vos no vas a llegar Hola usted ¿Cómo se llama? No Negra Compadre Llega violento ¿Qué onda Mami? Ricky 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 ¿Cómo se llama? Preciosa Ey Vos me entendés Llegás con la blada Ahí Si te pones de caibil Ya no agarrás ni verga Mami Porque la jaña Le cuadra Que sea un maje Chispa Como te digo Listo Ya la tenés Vos le decís Ey mami ¿Cómo te llamas? Que la maje te dice Rufina del Socorro No Joda Mami Si ya la cagaste Que te salga con ese nombre Compadre Mira maje Pero no importa Vos sabés que lo que vos querés La jaña No querés el nombre No importa Vos llegas le decís Ey mami ¿Qué planes tenés? Para hoy Mira Te invito ahí una tajadita Una papita rellena Ahí con cacao Vos sabés Le invitas a fritanga Y listo maje Porque vos sabés que Esa mierda de la fritanga Perro Le invitas a comer unas añas La tenés Lista Ya Muerta compadre Porque Invitas a unas añas A comer maje No jodas a un lagarto maje A comer La tenés muerta ahí Mira Como te iba diciendo Agarraste los consejitos Listo Ya tenés añas ¿Qué más vas a andar buscando Ni verga Pero cuando la tengas compadre Presumila maje Vos la vas a presumir a las añas Que tenés sembrante forro Pero Fu 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 Nay Fu Listo Agarraste los consejitos De Son Nakamura y muerte Ya tengo añas Para que no pases este año solitario Compadre Para que Para navidad Ya tenés Tu añita Y tu chupuchuku riquiriqui Y vas sobre maje Ya no vas a estar de solterón Ey yo You know Agarraste los consejos De Son Nakamura Ya no vas a seguir Con la Manuela Compadre Estás rey Ya veis You know Sos el guapo sensual Ahora De la diva Quieres cambiar Deja ya No hay falla Así que los mismos consejitos Que te di Ey yo papi Me avisa Cuántas años Conseguir Porque mira Estos consejos En Youtube No los vas a hallar Solo por mi canal Y suscribirte Dale like Compartir A ver